¿Sabías que no hay dos rostros iguales y que esto tiene un impacto directo en la forma de ver el mundo a través de tus lentes? Si el lente no está exactamente ajustado para la anatomía de tu rostro, no podrás utilizar todo el potencial de tu visión. La tecnología FaceFit tiene en cuenta la posición de tus pupilas detrás de los lentes y el ajuste del armazón en nariz y orejas. Las zonas de visión en los diseños estándar están ajustadas para la anatomía de un rostro estándar. En un rostro no estándar, las zonas de visión de un diseño estándar ya no coinciden. Se perciben más pequeñas y la visión se vuelve incómoda y borrosa. La tecnología FaceFit ofrece zonas de visión que se ajustan a la posición exacta de los ojos del usuario y del armazón. Esto permite grandes campos de visión y la plena utilización del potencial de visión 3D. Con este diseño también podrás disfrutar de todos los beneficios de la tecnología Precision. Visión clara en todas las distancias, libre de tensiones, visión dinámica con un enfoque rápido y lentes delgados y ligeros. Cómoda visión de cerca al usar dispositivos digitales y lectura de medios impresos. Con tecnología Digital Insight y óptica de precisión con cualquier armazón gracias a la tecnología Adaptation Control y FrameFit Plus. Precision Superb de Size. Fisiológicamente ajustada al rostro del usuario. Panajal cuore. El